Como les contábamos al comienzo, familiares de José Luis Iranzo, el ganadero de Andorra, asesinado por Norbert Fer, han declarado hasta hace escasos minutos ante la jueza que lleva el caso. Las rondas de testimonios comenzaban la semana pasada con las viudas de los otros dos guardias civiles asesinados. Javier Lizaga, conocemos algún dato de la declaración de hoy. Sí. Acaba de terminar prácticamente la declaración del padre de José Luis Iranzo, que desde las 11 de la mañana ha respondido a las preguntas de la fiscal y de la jueza de este juzgado de instrucción número 2 de Alcañiz. Antes la jueza había recibido a la viuda, la hermana y los padres de José Luis Iranzo, el ganadero asesinado por Norbert Fer en Andorra, para informarles de las posibles acciones y de cómo está discurriendo el proceso. Una vez cumplido ese trámite, José Luis Iranzo, padre, ya ha comparecido en calidad de testigo, ha reconstruido entonces esos 15 minutos. Hoy les ha puesto cifra que son clave, que discurrieron desde que escuchó los primeros disparos, avisó a la Guardia Civil y después fue testigo lejano del segundo tiroteo en el que mueren asesinados los dos guardias civiles. Eso es clave toda la secuencia de tiempos, nos decían los abogados y todos los detalles, las luces, los caminos, los coches, para tratar de demostrar que Feger no actuó en defensa propia, sino que tendió una emboscada. Ha habido muchas pormenorizaciones porque son detalles que él los tiene muy grabados. Tengan en cuenta que él ve, aunque no puede efectuar ninguna individualización porque es de noche, pero ve todo lo que ocurre, sobre todo a partir de las seis de la tarde y en particular las seis y media de la tarde, que cuando se producen los hechos. Primero el asesinato de don José Luis Iranzo y luego el asesinato de los dos guardias civiles.